Organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, ya se desarrolla en la capital granmense la Feria de Artesanía Arte para Papá. El tradicional evento es considerado una importante plataforma promocional para los productos artesanales del territorio y sus creadores. Artesanos, instituciones y representantes de formas de gestión no estatal ocupan el espacio habilitado en el Palacio de Pioneros y sus áreas exteriores. Aquí se comercializa calzado, mobiliario, confecciones textiles, muebles, bisutería, cerámica, reproducciones de artes plásticas, entre otros productos. Entre las confecciones textiles sobresalen camisetas personalizadas con textos alegóricos y en la talabartería productos como cintos, billeteras, bolsos y mochilas. Aunque muchos se eligen para regalar opciones tradicionales, otros prefieren optar por los regalos modernos y originales como las manualidades y artesanías. Lo importante es agasajar a nuestros padres quienes se convierten en maestros, amigos y consejeros y merecen siempre todo nuestro cariño. Celia María Reyes Casate, en directo. Celia María Reyes Casate, en directo.